Hoy es un asado especial, es la mejor parte del asado que se llama ventana. Le decimos un asado ventana porque del gran costillar del animal lo que hacemos es simplemente cortar el centro como si fuese una ventana y simplemente lo que tenemos es la mejor parte del animal con todo su sabor, con toda su presencia de la carne. Acá yo simplemente lo que voy a hacer es un pequeño trabajo que lo pueden hacer o no, que es marcarle acá esta tililla. Esto simplemente para que cuando cortemos sea más fácil de sacar las costillas y también para que entre un poco el calor por acá cuando vaya el fuego. Para elegir un buen costillar, fíjense, primero el tamaño de la costilla, la cantidad de carne sobre el tamaño de costilla y el color de la grasa y el color de la carne. Ya cuando uno ve, ve si le va a estar rica o no, tiene que ser una carne media rosada, con buen olor. Aléjense de los colores amembrillados, los colores amembrillados no van y los colores de grasa un poco amarillos o medio chorreados tampoco van. Una vez que marcan sus costillas, acá simplemente yo creo que es el corte más fácil para hacer porque no lleva nada. Simplemente lo que a mí me gusta hacer es un poco de agua, los mojo ahí un poco. Al revés que hacemos con todo, cuando hacemos una carne, que queremos la carne fuera de la heladera y seca sin nada de humedad. Acá lo que voy a hacer es mojarlo, agua tibia nada más. Acá simplemente lo que hacemos es tirar la sal, salgureza. Sal, carne, buena calidad de carne, fuego prendido y paciencia. Eso es lo único que necesitamos para hacer esta receta del día de hoy. Lo voy a hacer en este asador, la típica cruz. La cruz típica argentina en realidad tiene dos varillas y uno ata el asado. Esto es una puerta más fácil de poner el asado a la parrilla con menos tiempo. Y lo que hago es poner la parte más gruesa para el lado de abajo. Simplemente porque entiendo que la parte de abajo va a tener un poco más de calor cuando vaya al asador. Esto es lo bueno de estas cosas, es bastante práctico. Pongo mis costillares y simplemente acá, con un poco de presión, para que quede apretado. No se caiga el asado, va a ir al fuego. Esto es una maravilla. El lado del manto, el lado de las costillas. Y acuérdense, siempre que va a ir al fuego, el lado de las costillas primero. Eso simplemente porque del lado de las costillas tarda un poco más en cocinarse. Además queremos que las costillas agarren temperatura. Y acá hay dos técnicas. Una es a la llama, sobre todo en las provincias donde hay mucho viento, se cocina por el calor de la llama. Y si no, poniéndole brasa un poco bajo el asado, a una buena altura. Como es cualquier asado, goteando un poco ahí a través de la brasa. Aprovechando que tenemos tiempo y está el fuego prendido, y estas parrillas bastante prácticas que tienen para hacer de todo a la vez en el mismo fogonero, tienen estas jaulas, miren. Esta jaula está muy buena, porque te permite colgar algo sobre la misma brasa del asado y aprovechar el calor y cocinar algo más. Así que acá simplemente, mirá. Tapallo, que deja de que hacerle nada. Nada. Lo meto acá, preso. Esto es lo práctico de estas jaulas. Y acá, simplemente lo más grueso para abajo. Una vez que tienen su zapallo colgado, su asado marchando despacito, yo simplemente lo que tengo siempre a mano es el agua que usé para mojar con un poco de sal. Voy a hacer una salmuera. Si ustedes quisiesen darle más sabor, le pueden poner un poco de ajo, un poco de laurel, alguna hierba. A mí la verdad que hoy lo quiero bastante simple, lo quiero con sal en su punto justo nada más. Así que voy a poner el agua con la sal acá, cerca del fuego, en una olla de hierro para que haya disolviéndose. Así logramos una buena salmuera. Y acá lo único que voy a hacer es calor constante. Por favor, nunca bajen la temperatura del fuego. Que no haga así el calor, sino que siempre sea constante sobre el costillar. Que agarren un buen color de este lado. Con mucha paciencia y después seguimos. Bueno, con tiempo es más lindo el asado, salen más ricos. Fíjense cómo se va dorando el costillar. Un síntoma muy lindo es cómo va goteando, cómo va llorando ese asado. Fíjense que de a poquito se va desgrasando, goteando despacito. Eso es un buen síntoma. Cuando uno le moja esa almuera, por supuesto está agregando esa sal. Está dándole humedad. Cuando uno cocina con más tiempo, con más paciencia, con más tiempo en la carne al fuego, se suele secar un poco más. Entonces con esto lo que vamos a hacer es protegerla y darle humedad. Y que no pierda esa jugosidad a la carne. Y ahí ahora simplemente vamos a dar vuelta al asado. Más o menos ese tamaño de asado de ventana. Una hora y media de un lado. Del lado del hueso siempre un poco más, acuérdense. Y vamos simplemente a dar vuelta. Acá. Ahí va, ¿eh? Y acá voy a aprovechar que tenemos el fuego prendido, que está en la jaula para colgar vegetales. Y voy a colgar un par de vegetales más que llevan un poco menos de tiempo. Nada. Ya lo hablamos muchas veces esto, cómo hacer verduras en aluminio o al rescoldo. Aceite de oliva. Papa entera, simplemente lavada. Un poco de sal. Salvia. Ahí. Papas, salvia, sal. Vamos a abrir la otra reja que tengo acá. Y vamos a poner unas papas acá atrapadas. Y vamos a aprovechar las brasas que tenemos con el asado para también hacer los vegetales. Con estas papas, ¿sabes qué me voy a hacer? La clásica y famosa ensalada de papa y huevo que no acompaña bien la carne. La re acompaña bien. Nada más rico que una ensalada de papa y huevo con la carne. Me encanta. Más o menos de tiempo para que vayan armándose de paciencia. Una hora y cuarto más del lado de la carne. Vuelvo a dorar un poco más del otro lado de los huesos para que tome temperatura. Y vamos a comer un asado con papas extraordinario. Y vamos a empezar con las verduras que tengo acá. Acuérdense que aprovechando el fuego y estas jaulas bastante ingeniosas para cocinar las verduras arriba del fuego. Voy a sacar esto primero. Anco papas. Con el sabor característico del tener tiempo, con un buen fuego y darle buen color. Ahí. Hola, Cris. ¿Qué pasa, Pizarro? Estoy acá liberando mis verduras de la cárcel. Es tipo, creo que lo único malo de esto. El pato, ¿no? Ah, está muy caliente, a ver. Ahí está, libres. Libre soy, libre soy. Ahí está. ¿Qué vas a hacer con las papas? Voy a hacer una ensalada de papa y huevo. Una de las tradicionales ensaladas argentinas. Bueno, ¿querés que te vaya pelando las papas? A mí me encanta que me ayudes, Pizarro. Dale. Me gusta. ¡Ah! Me pusiste magia. Están buenísimas, me gustan. Mirá el zapallo. ¡Feliz! Sí. Esa es una mantequita. Esto es fantástico. Y esto, lo único, lo mejor de esto es que, ¿sás que hicimos? ¿Qué? Nada. Lo puse arriba del fuego. Lo tuve con mucha paciencia. Tener tiempo suficiente. Y sí, mientras preparabas el costillar. ¡Uy! ¡Ay, qué lindo! Me gusta porque uno logra entusiasmarse con los vegetales, al igual que la carne. Tal cual. Por acá. Porque los vegetales se ponen tan dulces en el fuego. Muy bien. Bien cocido del otro lado. Un poco aceite de oliva para darle humedad para adentro. Divino. Apenas ahí. ¿Las papas cómo querés que las corte? Como vos quieras. Un poquito de vinagre. Ahí. ¡Uy, qué rico, Cris! Ya está. Mientras vamos a hacerla de ensalado, yo voy a buscar mi costillar. Dale. Que después de tres horas y cuarto, tres horas y media, se merece... Todo. Todo. Miren lo que es. Espectacular, ¿eh? La paciencia, ¿eh? Ahí. Huesos bien calientes. Fíjense que borboteas, agrasas. Eso es lo que queríamos lograr. Y este helado bien dorado, ¿eh? Espectacular. Vamos. Vamos. Bueno, sacamos la reja y miren el asado, ¿eh? Espectacular. Tremendo. Me encanta. Voy a llevar otro para acá. Uno por acá. Bueno, y ahora simplemente... Ver cómo salió. Ver cómo salió. Ir al medio de una costilla. Es de tus cortes preferidos, ¿te gusta? El asado es el que le da el nombre del asado, es el que... No puede faltar. Epa, mirá. Espectacular. Un rico asado rosadito. A mí me gusta así, rosadito, bien hecho. Mostaza y vinagre te pongo acá, sí. Uno por acá. Gracias. Le pongo... ¿Qué querés que le ponga? ¿La ensalada al lado? La ensalada de papa y huevo al lado. Y un poquito de... Eso o el anco lo llevamos así. ¿Que te lo sirva? Dale. ¿Eh? Y ahora montanos. A ver, lo dejo. Uy. Mmm. Es que mirelo. Mmm. La mejor virtud del asado que acabas de probar. Está bien de sal. Bien. Que es re contra difícil. Mmm. Y el punto. Está muy tierno. Mmm. ¡Gracias por ver el video!